Es la idea que donde hay una necesidad nace un derecho. Y eso es un problema porque las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y el problema es que los recursos son finitos. Entonces, frente a la situación de necesidades infinitas y recursos finitos, aparece un conflicto. Los liberales, ese conflicto lo resolvemos fácilmente, que es con libertad de precios y propiedad privada. Y eso es lo que genera el mecanismo de coordinación para resolver esta tensión en la sociedad. Sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y ellos prefieren la garra del Estado y básicamente lo esconden detrás de la idea de la justicia social. donde la justicia social es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley precedido por un robo.